Ahora todos aquí estamos con un nuevo video de Erkaner Bueno pues en esta ocasión como estará viendo Pues estamos en un nuevo episodio De Recans Live Y como verán nos quedamos aquí en esta Parte, a ver déjale bajo la música A esto perdón Eh nos quedamos en esta Parte Que ya no recordaba que no teníamos comida Eh No tenemos comida creo Y pues también quería Comentar otro punto ya que en el otro episodio estaba Estuve preguntando Que de cuanto iban a querer los episodios de De cuantos minutos Y muchos pidieron Que de 15 pero también 20 Y como estuvo muy reñido Voy a hacer una votación en En Straupol Que también dije por Twitter Ahí este así que si no me siguen Pues los invito a que me sigan en Twitter Que siempre estará en la descripción Y a Facebook también Y pues que ahí habrá Una votación en la descripción yo creo Eh de Straupol Para que voten de cuanto quieren que sean los episodios Estoy aquí agarrando semillitas Así que no duden en echarse por ahí un vistazo Que no necesitan tener cuenta No pues perdón Cuenta de Google ni nada Solo tienen que ir y Y si quieren que sean de 15 Pues votan por 15 Y si quieren que sean de De 20 pues votan de 20 A ver cual gana Y pues el que gane lo haré de ese Este episodio yo creo que lo haré de unos 17-18 minutos Mientras la votación Así que pues no duren en ir a votar Ok Eh no sé si me noten un poco extraño Ya que estoy un poco enfermo Eh así que Lo siento si me oigo un poco raro Extraño Tengo mucha tos Así que si toso en algún momento Este pues lo siento Eh pero me estoy mutiendo el micro Cuando estoy tosiendo Así que Pues no creo que haya Eh problema Miren allá Hay algo de carbón Como saben Nos fuimos a explorar Eh Y las coordenadas Creo que eran 800 800 Si no me equivoco Eh Si no Si no Aún así no creo que regresen Este episodio De la exploración Así que Igual Echaré un vistazo Al video Donde Salimos de casa El episodio Pasado De Recast Life Para recordar Las Las coordenadas Estas De aquí A ver Que tiro Esto Esto lo tiro Y listo Más carbón Que ya tenemos Para cocinar Solo que yo recuerdo Que teníamos más comida Pero no sé dónde quedó Quizá que ni la recogimos Porque llegamos El 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 inventario Petado Voy a tirar esto Que no sé ni para qué La recogía Pero bueno Así que lo que quería hacer En este episodio Era explorar más Eh A ver Allá que hay Ahí hay más calabazas Y pues A ver si encontramos Algo interesante Ahora sí que sí En este episodio Espero que sí Encontremos Algo Las calabazas Tenemos once Así que vamos a agarrar Esas de ahí Aprovechando Que ya tenemos En el inventario Y así Tenemos más Para la casita Al menos Sí que hemos Encontrado Algunas Otras cosas En nuestra Pequeña Exploración Así que A ver Vamos a ver Si por allá Hay algo interesante Como Como saben Bueno No sé si sepan Pero yo lo comenté Creo en el episodio anterior Que Lo que necesitamos Es una Aldea Eh Lava Creo que sí Ah Diamantes Eh Y no sé Qué más Lo General Es una Aldea Para cultivar Papas Y eso Para la comida Que es muy Eh Necesaria Aquí en el Survival Aunque en cuestión De Equipamiento Pues ya No vamos Nada mal Así que Eso es un Buen Un buen Punto A favor Así que Vamos a Buscar Cositas Interesantes Por aquí A ver Bueno Ahí no hay Nada Que sea tan Interesante Tan Tan Interesante A ver Vamos a ir Por allá Por donde nos guía Nuestro camino Nuestro destino A ver A ver Perdonen Pequeña tosecita Ahí Tosecita Que nunca Acaba Eh No me lleve Mi cama En serio Bueno Aún así Nos viene bien Porque Podremos Farmear Cosas De los Mobs Si Los mobs Así que No vi Nada mal Los mobs Y aparte Con este Texture pack Que tengo Que me hizo Eh Un amigo Un amigo Eh Me hizo este Texture pack Y está muy Épico La verdad Miren ahí El cielo Todo Hermoso A ver Pues realmente Que no estamos Encontrando Mucho Mucho Que digamos Miren Que es esto Una mina A ver Que hay aquí Cositas Interesantes Saltamos aquí A ver Vamos a salir De aquí Pues la verdad Que no hay mucho Eh A ver Vamos a poner ahí Tierra Para Despilfarrar La tierra Uh Uh Vamos Parkour Miren aquí Hay un esqueleto Vamos a hacerle Un buen PvP Un buen PvE Eh No muere No muere Tres flechitas Esqueleto Calma Calma Fiera Muere Muere Por favor Cito También zombie Tienes que morir Por favor Para el bien De todas Las personas Minecrafteras A ver Aquí hay más Esqueletos Lo que he visto También es que En la 1.8 Ya aparecen Los animales Así en grupos Muy grandes Y también los mobs Por ejemplo De a De a 12 vacas De a 12 cerdos En un solo lugar Es muchísimo Más común Que antes Antes era muy raro Creo eso Y ahora Aparecen así Pero siempre Siempre Y yo creo que Nunca vamos a salir De este bioma helado Que la verdad Que ya Eh Me está frustrando Este bioma Quizá que nunca Vayamos a regresar A nuestra casa No A ver Te vas a morir Voy a olvidar Las coordenadas Y ya no Vamos a volver A nuestra casita No Pero Podemos ver En el episodio Y no hay ningún problema A ver Uff Tenemos que encontrar Algunas Que otras Cosillas Interesantes Por aquí A ver Cosas que me interesen Esqueletos Nada más que nada A ver Endermans También podríamos Matar Solo que por ahora No he encontrado Muchos Eh A ver Nada por aquí Nada por allá En serio 8 minutos ya de video Y no hemos encontrado Nada Lol Que troleada A ver Es que tenemos Que encontrar algo En este episodio Por favor Esto no se tiene Que quedar así A ver Ahí está Lol Que bueno que se comió Súper rápido Ese Ese del conejo Este Se comió Súper rápido A lo A lo random A ver Muera araña Voy a comer tu ojo Y no Porque Te da Te da veneno Y todo eso Me la juego Me la juego Por favor No mueras Reca Es que ven Los mobs Que aparecen Vamos Lol ¿Vieron eso? La explosión Creo que no me afectó Casi nada No Es que esto No No se puede Lo No 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 Voy a morir aquí Y encima No hay animales No hay nada Así que Me la están poniendo difícil Me la están poniendo muy difícil No tengo nada para comer Más que ojos de araña Uh Ahí está A ver araña Te quiero despistar Con mi agua Vamos a Intentar escapar Lo mejor posible De esa arañita Que no queremos Ser sus amigos Su amigo Y en serio Este Este puro bioma En todo el mundo Aquí hay una bruja En serio Ya no puedo ni correr En serio Es que Mala suerte Yo creo Yo creo que Aquí vamos a encontrar Más cosas Pero al parecer No Al parecer Fue una Tremenda Un tremendo Fail Esta exploración Así que Pues Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Esta pólvora Ni la necesitamos Es que me voy a morir De hambre Y de todo Hace más de noche No tengo mi cama Tengo tres de lana LOL Así que puedo dormir A ver Esto aquí Por favor Vamos Duerme Por favor Que vence A morir Ahí GG Bien Quito mi camita Y nos vamos De nuevo A la exploración Ah miren Aquí tengo Carne podrida Menos mal Así que No todo No todo Salió tan mal Al menos Al menos Seguimos Con vida Seguimos Seguimos Nuestro camino A ver Tenemos que Seguir buscando Nuestra Nuestra Buena exploración Tenemos que Encontrar Aldea Pero es que No salgo De este bioma Por más que Quiero Llevo Corriendo De este bioma Al lado Este De nieve Llevo Ahí No sé Cuantos Bloques Recorridos Pero no Se acaba Nunca Nunca Se acaba A ver Algo interesante Ahí No Qué interesante Por aquí Nada 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 Que nos interese Realmente Aquí Así Así que Tenemos que Bajar Con cuidadito Ahí Ok También les quería Agradecer Mucho El apoyo Del canal Que No sé No sé Si se Hablando Cuenta Ya somos 1300 Suscriptores Uy Y ya Estamos Creciendo Más rápido Que antes A ver Cuando llegamos A los 2000 Que quizás Voy a hacer Otro especial Que Como se Organiza El especial 1000 Que me Tarde mucho Tiempo Editándolo Así que Si no Lo han visto Pues los invito A que vayan A verlo El especial 1000 Suscriptores Que no tiene Mucho Tiene Un Como Un mes Por ahí Pero Hace Como unos Cuatro Videos Así que No es Tan viejo Así que Los invito A que le echen Un vistazo Bueno Cuatro Videos No Más No recuerdo Cuantos Pero Los invito A que Le Vayan Echar Un Viste Sin A ver En serio Que no hay Nada En serio Me voy a morir De hambre En serio No hay animales No hay nada Es que Me voy a morir Me voy a morir Está claro Está más Que claro Más Que claro Más Claro Que el agua Más Claro Que el agua No Miren aquí Queña de azúcar Que no agarre Quisiera que los Que los calamares Te dieran Te dieran Comidita Pero no No, no, no Lo bueno es que no te mueres Te quedas a medio corazón Pero Con un pequeñito File Que cometa Una caída Que me haga Pues Me muero Pero es que Vean 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 Este mundo Más asqueroso Que me ha tocado Solo vean Este mundo Más asqueroso Que me ha tocado Miren Miren Como voy Ay Miren Ya Ya se me ocurrió Una idea Todo En minecraft Todo es posible Solo tienes que pensar Un poquito Y Esto No Esto Creo que era así Si no me equivoco Y trigo También No recuerdo No recuerdo Como era esto No recuerdo Como era muy bien Esto Ay Creo que era con trigo Entonces Se retira Lo dicho Creo que si Que no recuerdo Muy bien El crafteo Y no tengo Tiempo Para ver Así que Eh No ha sido De los mejores Días En recancelar La verdad Ha sido Un día Un poco Desalentador Pero bueno Medio corazón Estamos A la verita De la muerte Un pequeño fallo Y morimos Pero Pero bien Bien muertos Estamos en la orilla Del mar Sin comida Sin animales Todo desolado Este maldito Bioma De nieve Que me tiene loco En serio Y pues Nada más Nada más Que decir Que Que hay algo No, nada No hay vida No hay vida A ver Voy a Hacer esto Aquí A ver Necesito Buscar Algo Que me haga Subir al hambre Pero es que Ya no recuerdo Cómo era Si creo que era Con trigo Pero es que Es que no recuerdo Cómo era Muy bien Otra mesa De crafteo A ver La calabaza Ahí En serio No No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Malditas calabazas A ver Entonces Ya van 17 minutos Así que yo creo que Lo voy a tener que ir Dejando aquí En este En este Eh Lugar no tan bueno Que digamos A la vereda Los roles Pensé que me iba a matar Ahí Eh La verdad que Se ha puesto Mucho más hardcore El tema de la comida Aquí en esta versión No sé por qué Se me baja tan rápido El hambre Tenía muchísima comida Bueno no muchísima Pero si tenía mucha Y la verdad que Me la ha acabado Súper rápido Y creo que eso es Por la 1.8 Ha cambiado De hambre Más rápido Así que va a ser Un tema Del que nos tendremos Que asegurar después Y es que vean Este Este bioma Maldito bioma El maldito bioma Me va a dejar Traumado Este bioma Parkour de 2 Y bueno pues Yo creo que aquí Lo voy a ir dejando Voy a ver si Quisiera encontrar Un animalito Por aquí A ver Subir a la torre De esta montaña A la cima De la montaña Perdón A ver Que las montañas No tienen torre A ver Donde 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 Estas Animalito Miren aquí Hay un hongo Es que voy con el Inventario Un petado De Petado De pura basura Ahí Esto voy a tirar Eso también Aquí hay Si tuviera hongos De los rojos Me Podría hacer Unos cuantos Cuencos Ahí por ahí Por ahí Escuché una araña No sé si lo hayan Escuchado ustedes También un zombie Miren aquí Yo hubiera podido Morir fácilmente Solo que no quiero Morir Ahora mismo LOL LOL Miren como les dije Aparecen de muchos Animales A la vez Así que yo creo Que aquí lo voy a ir Terminando El episodio de hoy Con estos cerditos Que me alegran El día Que me alegran Me alegran La vida Voy a cocinar Esta carne Y yo creo que Una vez comiendo Pues Aquí lo dejo Uff Los amo Cerditos En serio No puedo creer Que no haya muerto Eh Ya no quiero Jugármela A lo loco Porque si no Estoy seguro Que voy a morir Ok Pues aquí Aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Uff Pues un episodio Muy hardcore La verdad Yo creí que Ya vamos a morir Aquí Pero no Si vivimos Este episodio Fue de a 20 Así que recuerden Que si no han votado Pueden votar Eh En el episodio Siguiente Creo que ya voy a volver A casita Y voy a ir por otro camino Para no encontrar Este simple bioma Asqueroso Que Que me frustra la vida Así que No olviden Dejar su like Comentar Suscribirse Si aún no lo están Eh Comentar Que les pareció El episodio Que no ha sido Muy bueno Que digamos La verdad Pero al menos Ha sido No sé Me la he pasado bien Así que Nos vemos Hasta un siguiente Episodio Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau